Sí, terminando con los últimos ajustes, todavía siguen entrando los expositores, terminando de acomodar los stands, hoy es un día de promoción más que nada de las escuelas para que hagan un poco de recorrida y granja y demás, explicaciones, y mañana y pasado, vendría a ser mañana el día fuerte y pasado más el evento familiar. Bueno, una buena cantidad de expositores de diferentes rubros dentro de lo que es el mundo del agro, ¿no? Sí, bastante bien, los chicos del Ateneo han trabajado fuerte y han logrado que muchos expositores en muchas empresas lo sigan y lo acompañan. Bien, bueno, esto de abrir, como explicaban los chicos anteriormente, la expo a lo que es la comunidad en sí de Bragado, no hacerlo tan por el restringido, sino abrirlo para toda la gente. Sí, esa es la idea, la idea de ellos, tienen la libertad absoluta de manejarlo a su criterio y eso ha innovado un poco todo el perfil de las espos anteriores. Así que, bueno, estamos contentos que así sea porque necesitamos que se incorpore gente joven, con ganas de hacer cosas distintas y que eso atraiga más y una a la ciudad del campo. Bueno, más allá de las diferentes empresas que están acompañando, vemos aquí también una buena posibilidad para ustedes, la sociedad rural, de fomentar y promocionar lo que es la guía rural, algo que fue presentado hace un tiempo y que, bueno, vemos aquí, por ejemplo, a tus espaldas un modelo de cartel de cómo sería, ¿no? Estamos promocionando fuerte la guía rural, es un proyecto que nos interesa que avance, tenemos geoposicionalmente identificados todos los campos, ya hay como 100 campos inscriptos, tenemos que inscribir más de mil y, bueno, esto sería el cartel que identificará las calles, que lo va a colocar la municipalidad, las intersecciones, este es el cartel que va a ir sobre las tranqueras y el logo de guía rural es ese. Se hace por Google Map y se llega fácilmente con teléfono o con la computadora, se puede acceder con los propietarios y demás. Bueno, invitar a la comunidad que se acerque a hacer un lindo fin de semana aquí en el predio a disfrutar de lo que se tenga. Sí, invitamos a todos, los esperamos, a los productores y a la gente del sector que venga a las charlas y que se inscriba en guía rural porque necesitamos que todos estén inscriptos, esto es de todos, necesitamos que todos los productores se inscriban, así podemos acceder fácilmente a sus campos y podemos terminar con este proyecto.